El objetivo, por un lado, acercar la ciencia a la sociedad y dar a conocer las principales líneas de investigación en las que trabaja la Universidad de Jaén. Esto no solo es una necesidad, sino que como institución pública es una obligación poder comunicar y transmitir a la sociedad el conocimiento que genera la Universidad de Jaén, porque es la única forma en la que la sociedad puede valorar ese conocimiento, puede legitimarlo y, además, reivindicar a los poderes públicos la necesidad de una mayor inversión en I más D. El segundo objetivo que perseguimos con la Semana de la Ciencia es, fundamentalmente, despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes, acercar la investigación y el conocimiento a los jóvenes de una manera divertida, intentando promover el espíritu crítico, la creatividad, la innovación, que son los valores capitales que deben desarrollarse para promover la ciencia y la innovación a nivel general. Y, para ello, hemos desarrollado una programación con más de 56 actividades. De ellas, 20 actividades se van a desarrollar en el Campus Científico-Tecnológico de Linares y se han diseñado diferentes formatos para poder llegar a los más jóvenes con un lenguaje sencillo, con un lenguaje ameno y divertido. Hoy, en concreto, inauguramos la Semana de la Ciencia con un show, conferencia, dedicado a la ingeniería y a la magia. Y agradecer a todas las personas e instituciones que hacen posible el desarrollo de la Semana de la Ciencia, a la Fundación Española de la Ciencia y Tecnología, a la Fundación Descubre y, en especial, a nuestros investigadores, más de 100 investigadores que van a participar en la Semana de la Ciencia, a todos los centros de educación secundaria y a todos los estudiantes de educación secundaria que van a visitar los dos campus de la Universidad, el Campus de Jaén y el Campus Científico-Tecnológico. En concreto, más de 3.000 estudiantes que visitarán la Universidad de Jaén en estos días. Estamos encantados de tener, como tenemos hoy, casi 300 personas en este campus, personas que habitualmente no están aquí porque son estudiantes de enseñanza secundaria, incluso de cuarto de esos. Por otro lado, el elenco de actividades, como ha dicho ella, son 20 actividades las que vamos a desarrollar desde hoy hasta el sábado. Las podemos agrupar en cinco categorías. La primera categoría sería la de talleres. Quizás es la que más nos gusta en el sentido de que utilizamos esta semana la Semana de la Ciencia para acercar a los chavales a que hagan experimentos que tienen relación con ingeniería. Eso es mucho más motivador que una charla que les demos nosotros, los profesores me refiero, porque esos talleres los dan alumnos nuestros, que son monitores que hemos formado en cada uno de los experimentos. Esta mañana Salesianos, con 50 alumnos, ya está haciendo ese taller en la sala de divulgación. Ahora tenemos en el Aula Magna otra actividad y, bueno, pues tenemos cinco talleres. Además de un taller de ingeniería como el que estamos hablando, tenemos un taller de enología, un taller de aceites de oliva virgen extra. Tenemos tres excursiones, una excursión a Cástulo, que será mañana, la excursión al Museo de Telecomunicaciones, que está prevista para el miércoles, y acabaremos con una excursión al Distrito Minero el sábado. Tenemos luego conferencias y encuentros con microinvestigadores. Este año, además, tenemos una conferencia especial por ser el año internacional de la tabla periódica, que hace énfasis un poco a química y, como sabéis, una de las carreras que aquí tenemos es ingeniería química. Y luego tenemos un ciclo de cine. Entonces tenemos un total de 20 actividades que yo creo que, como en años anteriores, van a tener una repercusión importante porque lo que queremos es que, como ha dicho la vicerrectora, la sociedad en general entre al campus, que nos conozca, que vea nuestras instalaciones y, sobre todo, que se acerquen a lo que es ciencia e ingeniería en este caso. Matamos dos pájaros de un mismo tiro, que sería un poco que conozcan nuestras carreras, que conozcan la universidad y que divulguemos lo que hacemos dentro, que yo creo que es fundamental que lo que hacemos en las universidades se conozca en términos generales en la sociedad. Tenemos inscritos 1.050 personas en todas las actividades que se van a realizar a lo largo de esta semana en este campus. Y, bueno, pues disfrutando de tener aquí tantos chavales y de que muchos de ellos, ojalá, algunos de ellos, por no decir que cuantos más mejor, en el futuro son de cuarto de ESO, de primer bachillerato, elijan nuestra universidad, la Universidad de Jaén, y elijan carreras de ingeniería. Ese es el objetivo fundamental de esta Semana de la Ciencia. En esta conferencia que hoy imparto, pues vamos a repasar los aspectos de la física y en el concreto de la óptica, que están detrás de los trucos de magia, que han estado detrás de los trucos de magia durante siglos y que hoy en día también están detrás. Y, bueno, va a haber algún guiño mágico para que el público, pues también se divierta y además aprenda. Sí, es divulgar ciencia, pero afortunadamente, pues en este caso, yo compagino mi aspecto profesional como profesor de óptica con mi hobby, que es la magia. Y entonces, hace años me di cuenta que detrás de la magia había muchísimas ciencias, muchísima ingeniería y me di cuenta, obviamente, que eso se podía explotar desde un punto de vista de la divulgación de la ciencia.